¿Qué es la farándula? ¿Qué es el compañero de trabajo? Así mismo. Mario, hablemos de un regidor. ¿Por qué tú quieres ser regidor? En realidad, quiero trabajar a favor de la ciudad. Y creo que se puede hacer de muchas formas, no solo siendo regidor. Y lo queremos hacer con este ejercicio de regiduría, porque no soy yo solo, sino un equipo de personas que estamos apostando a esto. Y yo puedo entrar a ese equipo de personas, porque a mí me encantaría trabajar, y a veces tu proyecto es muy orgánico. ¿Cuál es el proyecto? Entonces, la idea es servir como un nodo articulador para la participación de la ciudadanía en la gestión de lo público. Creemos que tenemos que empezar a involucrarnos para que la ciudad cambie. Eso no va a venir necesariamente de una cabeza política, no va a venir de una persona que va a venir a transformar todo. Solo va a transformar si nosotros nos ponemos a transformar. Por supuesto. Y es un poco la apuesta. La apuesta es trabajar juntamente con gente que quiera meter mano, y meter mano en colectivos, y bregar en colectivos. Sin operativos médicos, sin canastica, sin receta, sin fotografía, sin cruzar charcos, sin nada de eso, con nada de eso. Sin ensuciar la ciudad que se supone por la que tú quieres trabajar. Teniendo en cuenta una cosa, Mario, hay una población muy importante de nuevos votantes y de votantes jóvenes. Es el sector que más ha estado creciendo junto al sector femenino con miras a las elecciones del próximo año 2020. Entonces, ¿con qué tú cuentas? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué hace un regidor? ¿Por qué yo puedo meterme contigo a meter mano? Pero espérate, son 67 preguntas, dile una. No, él tiene capacidad para responder a todita, o tú te crees que eso es como... Dame yo que dame calla. La primera parte es, cuando empezamos de ejercicio, nos dimos cuenta que muchas personas no sabían qué hace un regidor o un regidor de regidora. Y eso fue el primer punto, comenzamos con la idea de pedagogía ciudadana, en el cual empezamos con un video que lanzamos en las redes, ¿verdad? De explicar qué hace un regidor, ¿verdad? Un regidor o una regidora legisla a favor de la ciudad. Tiene diferentes instrumentos, puede ser ordenanzas, reglamentos o resoluciones, que crea como las reglas de la ciudad. Pero en concreto, ¿cómo eso? Si vamos frente a Acrópolis, a la gente continental, ustedes ven que las relaciones son amplias. Maravillosas, como en Nueva York. Esas relaciones son amplias, no necesariamente porque el arquitecto o arquitecta tenía esa visión, aunque puede ser. Pero es porque hay una normativa, una ordenanza que obliga a que sea así. La misma razón que hay una ordenanza de 2013 de Gasco, es que si tú no puedes comprar un terreno en Gasco y pones una fábrica plástica. Hay una ordenanza de 2011 de la zona colonial, que tú no puedes comprar un edificio, por ejemplo, en El Conde y pones una torre 20 pisos. Entonces, son las reglas de la ciudad y esas reglas lo hace la sala capitular, si lo hacen los regidores y las regidoras. Es importante dividir el trabajo porque la alcaldía, como ente ejecutor, tiene un rol que ejecutar. Pero quien tiene que diseñar las reglas de la ciudad son los regidores. Y vigilar porque las reglas, porque el trabajo de la alcaldía sea cumpliendo esas reglas. Exactamente, también fiscalizan. Tienen el rol fiscalizador, entonces legislan a favor de la ciudad, fiscalizan y también aprueban la parte presupuestaria. Ya que una propuesta es linda, pero si no tienen los fondos suficientes para poder llevar a cabo esa política pública, no tienen mucho peso. A propósito de fondos, Mario, ¿con qué tú cuentas? Porque yo no sé si tú supiste que aquí mataron a un regidor para que el sustituto ocupara la posición. Es lo que no se ha podido comprobar, pero es lo que se aduce, que mandaron a matar a un regidor para que el sustituto pudiera ocupar la posición. En realidad, creo que me siento muy privilegiado. Ahora mismo, una campaña que es mayormente digital, no cree que son equipos que producen contenido. Y que en la otra posición son mis amigos y amigas. O sea, tú te vas con campaña digital, netamente. Bueno, por ahora sí. De momento. Porque eso es lo que cuento. El primer video que lanzamos fue un equipo de siete personas y fueron siete amigos que se juntaron. Tendieron su vehículo, sus cámaras, su equipo de edición. Y me llamaron a Yester Michelin, que fue el que lideró el proceso, que es un actor de aquí. Él fue el que me montó eso, junto con Iván Mejía. Iván y Yassi fue que me llamaron, Mario, queremos un trato contigo, vamos a hacértelo. Entonces, ese tipo de trabajo, que hay una red de personas que creen en esta propuesta. Y están poniendo su tiempo, su esfuerzo y su recurso para que esto se vea. Pero además es el uso del vehículo de comunicación por excelencia, para llegar al público donde tú quieres llegar. Sí, pero lo que pasa es que también eso tiene que estar permeado. Los medios de comunicación, las redes sociales tienen que estar permeados por un contenido que se parezca al medio. Porque aquí hay mucha gente haciendo cosas para las redes sociales que se parecen que es lo más anacrónico posible. Y por eso tú ves que su crecimiento en las redes no es mucho. Pero hay una parte también importante dentro de tu proyecto, que es la estructura política en la que tú debes sustentar una candidatura, cual que sea. En este caso, ¿cuál es la tuya? En este caso, yo soy parte de un movimiento que se llama Movimiento Bien Común. ¿Cómo se llama? Bien Común. Bien Común somos parte de la coalición democrática para la regeneración nacional. Ahí están figuras como Juan Bolívar Díaz, Atalia Salazar, José Rijo, Manuel Robles, Olaio Delsi. Son figuras que vienen como tradicionalmente de la política. Pero esa con la Yera Perredeita. Entonces, esa coalición, lo que queremos hacer es crear, unir fuerzas de ciudad civil, de ejes profesionales y del sector político para hacer una coalición de oposición mayoritaria. Entonces, en este caso sería... ¿Y será posible? Bueno, esa es la apuesta. ¿Será posible? Tú te lo preguntaste, tú me lo respondí que no. ¿Será posible? ¿Será posible? Porque la oposición aquí nunca se ha podido poner de acuerdo en nada. Entonces, queremos, en este caso, reconocer que el actor principal de oposición es el PRM, ¿verdad? Entonces, la idea es trabajar conjuntamente. Supuestamente. Entonces, hay que trabajar conjuntamente con el PRM y demás actores como de diferentes banderas, como está el Frente Amplio y muchos actores, tanto políticos, partidarios, como que queremos hacer una gran coalición. Ok, entonces, en este caso, para que quede claro, lo que estamos esperando es que luego que sea que esta gran coalición, uno de esos partidos asuma tu candidatura. Exactamente. Entonces, mi candidatura está siendo llevada tanto por la coalición como por otros espacios. Entonces, como la ley... Que aún no tienen personería electoral, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí. Entonces, la ley del partido político, ¿verdad? La ley del partido, ¿verdad? Te permite hacer un 20% de reservas. Ok. Entonces, estas reservas se convierten como el instrumento para que personas que no son parte del partido puedan entrar. Ok. Porque, por ejemplo, si yo entrara al PRM directamente, como sus primarias son cerradas, yo no conozco nadie en el PRM. Exacto. Todas mis amistades no están en el PRM. No, además, peor que eso. Tú no tienes la intención de dar ni una botella de romo, ni dos picapollos a nadie para que vote un solo voto por ti. Entonces, si voy por imprimar esas internas, creo que no va a ser un buen resultado. Sin embargo, a nivel electoral, hay muchas personas que no apuestan, que están fuera de esa estructura partidaria. ¿Tú haces cara a cara? Bueno, hacemos algo similar. Lo que estamos haciendo es, primero, escuchando y levantando las necesidades. Ok. Es que es un poco diferente. ¿Por qué circunscripción es eso? La 1 del distrito. La 1. Entonces, la idea es sí hacer un trabajo territorial, pero para levantar la información de necesidades y crear ese vínculo. Pues no solamente ir de manera efímera, no solamente ir de mi cara, sino cómo a través de demostraciones primarias, de demostraciones en todo el territorio, podemos crear como esa sinergia. ¿Por qué tú no te lanzas para diputados? Es regidor muy chingos. No, yo creo que no. No, yo creo que no. Creo que es todo lo contrario. Está bien, está bien. Creo que es todo lo contrario. Creo que hay gente como que se equivoca porque asume que suena dos o tres veces y ya cree que tiene un nivel de popularidad que pueda ser atractivo. Eso es verdad. Claro, que pueda ser atractivo. Entonces, a mí me parece muy bien que comiences por ahí. Gracias. Me parece muy bien porque yo entiendo que es un asunto de ir escalando. Independientemente de la gran capacidad que tienes, porque manifiestas una gran capacidad. Además de que es un tipo formado. Ustedes están oyendo lo que este muchacho está diciendo. La circunscripción 1, ¿cuál es barrio comprende a grosso modo? Entonces, la 1 va al sur de la Kennedy y al este de la Luperón. Luego, cuando tú vas en la Kennedy con Gómez, hace como si fuera un zigzag hasta la ciudad colonial. Así que eso está, ciudad colonial, ciudad nueva, Gascue, Piantini, Naco, Vito Morales, El Millón, Los Prados, Bellavista, Cacicasco, Los Kilómetros. Y sus semilleros, porque todos tienen sus semilleros. Sí, claro. Para que la gente entienda que es nada más. La yuca, la parte que quede. ¿A quién hay que llegarle, Mario? Entonces, en la circunscripción... Porque me pregunto, hago la pregunta porque, no sé, si tu discurso es un discurso para llegar a esos semilleros que están acostumbrados. O sea, es romperles un paradigma. Porque están acostumbrados al picapollo, al romo y a la... Pero peor aún, de frente tú tienes al que está en la torre y en la casa y en el apartamento. Que es apático. Que es apático. Entonces, cuéntanos a quién tú le llegas. Bueno, es importante que para mí, cuando uno va por una discusión, una ciudad, uno representa la ciudad completa. Entonces, hay que hablarle a la ciudad completa. Ok. Si bien no todo el mundo posiblemente tomará todo el discurso, hay gente que parece no la resonancia, ¿verdad? Pero, sí creo que hay que hablarle a todo el mundo, ¿verdad? Porque la ciudad es de todos y todas, ¿verdad? Es tanto nosotros aquí, ¿verdad? Que estamos a una esquina de la Tiradentes, a cuando tú estás en el Simón Bolívar, o estás en Goley, o estás en la Ciénaga. ¿Y cuándo tú tuviste contacto con esos barrios? Bueno... Un niño perfumado de Carol Morgan. Sí, no, pero él anda en bicicleta. Y, bueno, también me trajo el Centro Bonofo, que me acercó mucho a la realidad. Sí, claro que está, el Centro Bonofo está en la parte alta de la ciudad. Exactamente, en el momento social, que está un chinales. Porque aprovecho para decirle que, además de súper inteligente, es súper bello. Nada más que por bello, habría que votar por él. Y después, por todo lo demás, empiece por bello. De verdad, de verdad, yo quiero votar solamente porque queremos oír otro tipo de político. Otro tipo, sí. O sea, su timbre de voz es otra cosa. Y el discurso es otro. Y se lo dice un estridente. El discurso es otro. El discurso es otro. Hay un contenido en tu discurso. O sea, tú no estás proponiendo nada que no sea conseguible. Yo entiendo, empezando porque tú estás diciendo que esto es una responsabilidad de todos. Claro. No es una responsabilidad única. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad como municipios. Y no la asumimos. ¿Tú tienes otro carro, aparte de la bicicleta? Bueno, a mí me tocó hereder el carro que era mi abuela. Pero tiene dos años y prenderse en el parqueo. O sea, creo que la goma se le bajaba, el mufla se le cayó. ¿Y qué piensa tu mamá de eso? ¿Y tu papá? Ella me quiere mucho. Su papá feliz. Ella me quiere mucho. Ella me quiere mucho y creo que me aman como soy. Creo que eso es lo importante. Sí. Y saben que yo hace tiempo acomodando mi bicicleta, que soy feliz así. Para mí es un lujo. Para mí el lujo no está ese. El lujo está encaminando a la ciudad de manera segura. Estoy de acuerdo contigo. El lujo está a poder, como es el tipo de lujo que quiero que construyamos. Yo estoy por comprarme una Vespa Electrónica. Y se han burlado de mí de toda la manera. Pero de verdad, también otra de las cosas que estoy haciendo es que estoy tratando de crear un núcleo de acción por la misma área para hacer las cosas que yo pueda, la mayor cantidad de cosas que yo pueda, a pie. A pie. A pie. Porque a mí me parece un lujo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo tengo quizá otra visión porque corro, qué sé cuánto, y corro en la ciudad. Pero yo pienso que sí que es un privilegio. Sí, pero yo entiendo que la ciudad nos la tienen que devolver. Sí, pero también tenemos que tomarla. Nos tienen que devolver la ciudad. Y la ciudad que nos tienen que devolver no es solamente lo de Montesinos, que está formidable lo de Montesinos. Ojalá que también se decidan a rescatar el faro. Sí. Pero nos la tienen que devolver del compañero del partido también que ocupa la acera. Nos la tienen que devolver también de esa apatía del barrio, porque eso es así. O sea, nos la tienen que devolver de muchas maneras. Pero también yo pienso que el ciudadano debe tomarla. Yo lo decía eso cuando en un momento hubo una ola de atracos en el mirador. Y yo decía, pero es que a mí me parece ilógico. O sea, atracaban precisamente en las horas en que menos gente había. Que le dejemos el espacio. Yo decía, es que si vinieramos más personas, el asaltante tuviera menos chance. Se terminó nuestro tiempo, Mario. Yo quiero que tú vuelvas otra vez y que entonces sí hablemos más, mucho más. Gracias. De eso que hace un regidor y de esas cosas, de esos levantamientos que tú has ido haciendo. Y quiero agradecer. Es un chico al que hay que prestarle mucha, mucha, mucha atención. ¿Hay probabilidad de que tú pases? ¿Es seguro que tú pases como regidor? No, no, sí. Nada es seguro, ¿verdad? Creo que en la política nada es seguro. Pero hay buenas posibilidades. Creo que sí, hay buenas posibilidades de que las cosas están en muy buen camino. Sí, todavía no, por nada es seguro. ¿Cómo te seguimos, Mario? En nuestras redes, en Instagram, arroba mariososatorres. Nos pueden encontrar por ahí en las redes. Un beso grande. Y gracias. Un abrazo a tu madre. Y no dejes de darle mis saludos a ti. Gloria. Gracias. Ahora, hoy sí puedo decir que nos juntamos el lunes porque yo ayer despedí. Señores, buen fin de semana. No, hoy es que se puede decir, buen fin de semana. Todo indica que no tendremos polvo del Sahara y que tendremos pocas lluvias. Para beneficio de mi nariz. Pero de todas maneras, oigan, ojo, mucho cuidado. En Francia el año pasado, por efecto del calor, murieron 15 mil personas. Y la temperatura máxima fue de 41 grados. Este año la temperatura máxima se espera que llegue a los 45 grados. y se están muriendo allá. Entonces, aquí. A cuidarnos nosotros aquí. Nos juntamos con ustedes el lunes. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.